¡Aquí te salió en el río! ¡Y dónde estás, mamá, y nada! ¡Aquí te salió en el río! ¡Santan! ¡Aquí te salió en el río! ¡Eso es! ¡Santo así! ¡Sincería! ¡Santan! 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 ¡Aquí te salió en el río! ¡Santan! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hoy la gracias al Señor Hoy su mano se quiere Hoy la gracias al Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!